Música Sumamente satisfecho, orgulloso de representar a nuestro país Música Este logro de obtener una medalla olímpica de verdad que yo lo siento un sueño hecho en realidad no solo mío, sino de cada una mujer que ha participado en un nuevo olímpico Música Música Medallas que saben a oro Ustedes lo vieron ahí en el video y creo que se remontaron a esta emoción del momento y a la llegada de nuestros medallistas olímpicos y no es para menos, no es para menos porque todo lo que pasaron y sobre todo esta pequeña isla y la brillar a Tokio donde se enfrenta muchísimos países realmente es un motivo de orgullo para cada uno de nosotros ya tenemos en nuestro estudio aquí está con nosotros Zacaria Bonal le damos la bienvenida muchísimas gracias por aceptar y venir a compartir con nosotros aquí en la cosa como es Zacaria, ¿cómo te sientes? muchas gracias muchas gracias en primer lugar por invitarme a su programa me siento sumamente bien gracias a Dios emocionado de este logro y de poder inspirar y motivar al país entero Zacarías es oriundo de Bayaguana es el segundo de tres hermanos es el segundo, sí, entre tres hermanos Zacarías además de ser pesista tiene muchas aspiraciones y son de las cosas con las cuales vamos a conversar con él en el día de hoy Zacarías también combina sus estudios en sus inicios Zacarías formaba parte de ese núcleo familiar donde todos estamos que es con papá y mamá y para él era muy importante la aprobación de sus padres con relación al deporte que iba a desempeñar y tenemos entendido que en un momento tus papás no querían que te iniciaras en esa carrera ¿puedes hablarnos un poquito de eso? bueno de hecho ha sido todo un tema eso de la aprobación de mis padres recuerdo que hice karate mi padre no quiso y al final tuve que dejarlo taekwondo tampoco quiso lucha olímpica tampoco quiso entre muchas otras cosas aparte del deporte también y bueno al final hice halterofilia y fue prácticamente como de manera rebelde como forzado al final no les quedó de otra que aceptarlo no estaba muy de acuerdo pero tuve que en inicio sí tomarlo con actitud y lo terminaron aceptando ahí medio como que no es que me agrada pero pero está bien y luego de mi primera competencia internacional que ellos entendieron que significaba ir a playas extranjeras a competir representando a mi país y vieron los resultados eso les dio mucha emoción y orgullo y y comenzaron a entender que significado tiene realmente el deporte y ahí sí la los ideales de ellos comenzó a cambiar en cuanto a practicar deporte entonces esa era mi siguiente pregunta ¿qué crees que se debía esa esa renuencia de tus padres a que practicaras algún deporte porque como ya has comentado fueron varias disciplinas las que intentaste incursionar y y no tenían la aprobación yo creo que es cuestión de es por un tema de de protección de sobreprotección son mis padres y y y y y lógicamente quieren lo mejor para mí ellos fueron eh criados eh con un sistema diferente al que al que hoy conocemos que cada generación eh eh es criada de forma diferente y ellos entendían que me estaban protegiendo al evitar que yo haga deporte y eh es algo que hay que entender es algo pero luego sus ideales cambiaron porque vieron que que no me estaba exponiendo nada malo más bien estaba buscando eh crecer como persona crecer como atleta y y desarrollarme y ayudarlo a desarrollarse a ellos también y y al final lo aceptaron y mira el resultado eh gracias a Dios de que manera así con la emoción que ellos que tu familia veía la 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 competencia y esa y esa reacción final escucho a tu hermana que comentaba que no sabía si llorar o si reír y es una mezcla de todo una mezcla de emoción como como se siente que es eh cuál es esa sensación cuando estás ahí en ese escenario y luego cuando ves lo logré bueno eh wow son muchas emociones en el momento de levantar de competir eh hay que tener un muy buen control y dominio de las emociones eh la respiración es clave importante para eso eh pero lograr obtener esa medalla y mirarla y pensar que es algo con lo que soñé tanto 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 y y que pensé que quizá iba a ser imposible o sea era tan difícil que se sentía como casi imposible y que hoy en día sea una realidad eso es algo sumamente emocionado emocionante eh no me sentía como anestesía o era como tan increíble que no me lo podía o sea no lo podía asimilar no lo podías creer y es algo casi indescriptible la verdad y me imagino y ya lo has también lo has comentado que esa sensación de no lo puedo creer es debido al proceso que tienen que pasar de formación hasta llegar a ser dentro de los primeros tres en unos olímpicos ¿no? ¿cómo es ese proceso? ah definitivamente el no poder creérselo dado el grado de dificultad que tiene la competencia es un proceso bastante largo nosotros llevamos desde 2018 bueno sin contar desde que iniciamos hasta hasta que alcanzamos cierto nivel para la clasificación llevamos desde 2018 clasificando para esos Juegos Olímpicos eh el 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 periodo de clasificación constó de aproximadamente 10 u 11 competencias más o menos eh de alto nivel todas y ha sido un proceso bastante largo lesiones frustraciones eh bloqueos mentales eh ha habido de todo pero tenemos un excelente equipo de trabajo que ha dado el todo eh esto no es un trabajo solo es un trabajo de un equipo enorme hay tanto trabajo detrás es como un enorme 50% de un grupo de personas que están trabajando y un 50% de nosotros eh y esas personas son principalmente nuestros entrenadores médicos psicólogos eh la federación de pesas y las demás instituciones deportivas que nos espaldan precisamente en referencia a lo que comentas muchos cuando ven al deportista lograr esa meta creen que simplemente ya lo logró porque fue entrenó pero hay un equipo atrás hay unas personas atrás como son las jornadas de formación cómo cómo está conformado el equipo si es multidisciplinario como cuáles son esos aspectos que se deben tomar en cuenta y que son fundamentales para lograr eso además del atleta bueno está la parte de los fondos los cuales maneja el ministerio de deportes y otra parte la maneja el comité olímpico que es fundamental imprescindible y en esta nueva gestión se han mostrado bien puntuales con eso y eso fue fundamental para que esto fuera posible todo a tiempo y todo lo necesario estuvieron ahí para responder está la parte de la federación que organiza todo desde los viajes los seguros médicos internacionales inscribirnos en las competencias son muchísimas cosas muchísimos procesos que hacen que normalmente la gente no ve ni sabe luego está una de las partes más fundamentales los entrenadores que son los que están ahí día a día puliendo esos diamantes en bruto que somos nosotros trabajando con nosotros que somos esa materia prima ellos son los que como que moldean nos moldean y nos dan forma esa forma deportiva para que lleguemos bien a esa competencia pero a ellos les corresponde mucho trabajo porque al mismo tiempo son entrenadores padres amigos psicólogos todo en uno porque siempre se presentan cosas que que siempre se presentan situaciones nuevas las que ellos tienen que prácticamente tienen que ingeniársela para buscar la solución y que logremos salir adelante todos y yo quiero decirles gracias a esos entrenadores a ese equipo multidisciplinario que está detrás a eso que hacen el trabajo junto con los atletas porque sin ustedes no sería posible en nombre de toda nuestra sociedad en nombre de los atletas que ya se lo han dicho en nombre de de tantos dominicanos en el extranjero los que están aquí en el país queremos darle las gracias porque ustedes hacen un trabajo maravilloso yo sé que la entrevista está muy interesante les invito a que por favor manden sus preguntas para Zacarías manden su pregunta para Chris Mary que nosotros vamos a responder y se las vamos a hacer llegar a ellos luego de que vayamos a esta pausa sin tampoco olvidar que tenemos a nuestra también Mary Lady quien ganó en estos Juegos Olímpicos que debido a la situación no puede estar con nosotros pero que también aplaudimos y disfrutamos junto con ella como lo hicimos con ustedes vámonos a una pausa envíen sus preguntas que los vamos a leer cuando regresemos a la gente por favor ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!